Es un evento solidario, la gente de aquí, los talentos locales son los que nos están ayudando, recién nos nombraron. Sabemos que todas las escuelas tienen tradiciones, necesidades, una de las necesidades en este momento es reunir esos fondos para el evento tradicional de la despedida de séptimo grado. Nuestra escuela generalmente tiene otra metodología para reunir los fondos, pero en esta ocasión, debido a situaciones que son conocidas por toda la localidad, se nos complicó con el tema de los tiempos. Así es que tuvimos que recurrir a otro tipo de mecanismos y gracias a Dios tenemos la suerte de que nos esté apoyando la Dirección de Cultura en este sentido. Afortunadamente vamos a tener la posibilidad de estar en el Centro Cultural el día 10 de octubre a las 21 horas, con ayuda de todos los papás se va a llevar adelante este evento. Por supuesto que todos los afiches que están en la calle están promocionando el evento, hemos hecho partícipe inclusive hasta la ciudad de Plaza Huíncul. Hay gente que se acercó por Plaza Huíncul a dejar algunos afiches para que toda la comunidad pueda estar informada de este evento. Así es que, bueno, obviamente la ocasión es para invitarlos también a que participen de esta actividad cultural y que, bueno, también podamos ayudarnos entre todos. Ayudamos a los grupos que participan y nos ayudan a nosotros a concretar una tradición escolar. Que es una actividad casualmente cultural donde van a actuar las artistas nuestras como Locas Mala y la agrupación tradicional que es conocida por toda nuestra ciudad y Plaza Huíncul, que es Añoranza Sur. Resta como Dirección de Cultura invitar a toda la comunidad que participe de dicha actividad para poder respaldar a los docentes y poder cumplir, ¿no es cierto?, el fin por el cual se está trabajando que es, básicamente, la despedida de los séptimos grados. Nosotros lo único que hacemos como Dirección de Cultura es respaldar, apoyar, colaborar, acompañar, que es lo que venimos haciendo desde hace tiempo con todas las comunidades, con todas las instituciones que por ahí requieren de la Dirección de Cultura. Agradecerles la oportunidad a los docentes y a la Escuela 119 que por ahí una vez más confiaron en nuestra Dirección de Cultura el respaldo en sí es de la Dirección de Cultura logísticamente, a través del trabajo, pero el respaldo es de la Municipalidad de Cutralcó, ¿sí?, para esta escuela. En este momento los chicos de sexto grado tienen ventas para la venta del público, obviamente, entradas para la venta del público y además se pueden conseguir en la misma escuela porque estamos, nosotros tenemos en la escuela, particularmente las tengo para la venta. Y también se van a conseguir en taquilla para aquel público que no está relacionado directamente con la escuela o con alguno de los grados involucrados.